Me permite presentarme, mi nombre es Consuelo Figueroa, estoy, formo parte de la Universidad de Guadalajara dentro de lo que es el programa de Bemarena, en un doctorado, haciendo un doctorado clásico. Yo les voy a platicar sobre lo que es el área basal en dos áreas naturales protegidas de aquí del estado de Jalisco, el Bosque a la Primavera y Sierra de Quil. A continuación me voy a permitir compartir mi pantalla para empezar a platicarles sobre este tema. Gracias. Este trabajo está siendo tutorado por el doctor Eduardo Salcedo de la Universidad de Guadalajara, con todas las personas que podemos ver en pantalla forman parte del comité. Les platico el primer capítulo ya completo, que se refiere nuevamente al área basal en dos áreas naturales de Jalisco. Primeramente les comento que el área basal es un indicador de superficie que nos permite saber cómo se está comportando el bosque a lo largo, en este caso, de un periodo. Nos habla de dos acciones importantes, lo que es la superficie, y nos describe la superficie y el tamaño de los individuos. Con esto podemos predecir el comportamiento y descripción de los rodales. La superficie y el área basal se modifica por los procesos naturales, por cambios de uso de suelo, por incendios o como resultado de enfermedades o ataque de plagas dentro de los bosques. Todo esto, o el estudio de estos parámetros, nos van a permitir diagramar lo que es la densidad y la estructura de un área natural protegida, permitiendo a los tomadores de decisiones llevar a cabo un manejo adecuado de estos bosques. Este trabajo tiene como objetivo estimar el área basal en dos áreas naturales protegidas del periodo 2005 al 2020. Nuestra hipótesis es que el incremento promedio anual en ambas áreas se modifica como resultado de la presencia de incendios, de disturbios o como falta de manejo, y es diferente entre las áreas naturales protegidas. Como ya les comento, estas áreas se encuentran en el centro de Jalisco, una colinda con la zona metropolitana de Guadalajara, lo que es el bosque de la primavera, tiene una superficie de 30.500 hectáreas. El área de Sierra de Quila se encuentra a un kilómetro de la zona, de la zona metropolitana de Guadalajara, en los municipios de Teconoclán, Tenemaxlán y Atengo, tiene una superficie de 15.600 hectáreas. Para llevar a cabo este trabajo, se midieron nuevamente sitios que ya habían sido inventariados previamente, 48 conglomerados del Inventario Nacional Forestal de Suelo, establecidos en el 2006, y remedidos en el 2012 para Sierra de Quila, y cinco sitios de un inventario comunitario que se hizo por la comunidad de Tenemaxlán. En el bosque de la primavera fueron 69 sitios, nueve conglomerados del INFIS, con su remedición del 2013, y 23 sitios de un inventario establecido para medir la regeneración posterior a un inserido. En campo se tomaron los parámetros a diámetro o altura, se marcó de acuerdo a la metodología de un sitio permanente, midiendo la distancia y el asimuda al centro del sitio de cada individuo. Se midieron todos los individuos mayores a 7 centímetros de diámetro normal en el diagramado sobre los elementos presentes en la zona. Con esta información se calculó el área basal por sitio. Para llevar a cabo el análisis estadístico, utilizamos una nueva de medidas repetidas para poder predecir cómo fue el comportamiento, o si el comportamiento es diferente entre años, y un análisis para datos no paramétricos para comparar entre áreas. ¿Qué tenemos como resultados? En pantalla les muestro lo que es el área basal en metros cuadrados por hectárea para el bosque de la primavera. Tenemos una densidad de 416 árboles en promedio para el año 2005, 426 para el año 2013 y 434 para el año 2020. Y un área basal de 15 metros cuadrados por hectárea en el año 2005, 16 metros cuadrados por hectárea en el año 2013, y 18.37 metros cuadrados por hectárea para el año 2020. Corriendo el análisis de ANOVA medidas repetidas, encontramos que existen diferencias significativas entre años. Se analizó con medidas repetidas la densidad, y en este parámetro no hay diferencias significativas. El incremento promedio anual se tiene un incremento de 0.173 para el periodo 2005 al 2013, de 0.333 metros cuadrados por hectárea por año, del periodo 2013 al 2020, y en general del año 2005 al 2020 se tiene un incremento promedio anual de 0.229 metros cuadrados por hectárea por año. No hay diferencias significativas cuando se comparan entre ellas. En el caso de la Sierra de Aquila, tenemos una densidad de 572 individuos por hectárea para el año 2006, para el año 2012, 554, y para el año 2020, 549. En el área basal, tenemos 19.54 metros cuadrados por hectárea para el año 2006, 20.917 metros cuadrados por hectárea para el año 2012, y 23.409 metros cuadrados por hectárea para el año 2020. En el caso, cuando se hizo el análisis de novedad de medidas repetidas, hubo diferencias significativas entre esto, cuando se comparaba entre estos años. El incremento promedio anual fue de 0.148 metros cuadrados por hectárea por año para el periodo 2006 al 2012, para el periodo 2012 a 2020, de 0.311 metros cuadrados por hectárea por año, y en el periodo completo, de 0.290 metros cuadrados por hectárea por año. No hay diferencias significativas entre el incremento en este periodo. Cuando se hace la comparación entre las áreas naturales protegidas a través de una prueba, en medias, no se presentaron diferencias significativas en el año 2006, tampoco en el año 2013, pero sí existió una diferencia significativa en el año 2020. Cuando estos datos se comparan con otros datos reportados por otros autores, encontramos que el área basal efectivamente presenta diferencias significativas entre años, y es coincidente con lo que mencionan autores para Bosques Templados de Durango y de San Luis Potosí. Hay 14 sitios que presentan una disminución del área basal, con un promedio de menos 5.14 metros cuadrados por hectárea. El incremento del periodo 2005 a 2020 tiende a crecer, presenta un incremento positivo, pero no hay diferencias significativas, sin embargo, el periodo en general es menor del que está creciendo en el caso de la primavera. En el caso de Sierra de Quila, también existen diferencias significativas entre estos años. Hay 9 sitios que presentan disminución del área basal, con un promedio de menos 5.452 metros cuadrados por hectárea. El incremento periódico nuevamente tiene un incremento positivo, y no hay diferencias significativas entre ellos. ¿Por qué está pasando esto? Cuando comparamos con otros autores, hemos encontrado que el efecto del área basal es una respuesta a la presencia de incendios, al cambio de uso de suelo que está registrado para el área de la primavera. Y en el caso de Sierra de Quila, ha habido un ataque de dendroctonos y de muérdago, y los beneficiarios, bueno, los silvicultores de elegido Lagunillas y de elegido de Quila, han tenido que hacer intervención o cortos de saneamiento, lo que ha resultado en una modificación del área basal. También se menciona la calidad de sitio, la expresión de sitio, como un factor que está modificando este contenido, o esta cantidad de área basal que está presente en el área. Sin embargo, como ya les comentaba, coincide con lo reportado para otros bosques templados de encinos y de mixtos de encino pino para Durango, para San Luis Potosí. Es ligeramente menor con respecto a los bosques urbanos que están en la sección de Chapultepec que tienen elementos de encinos y de pinos. Lo mismo para los bosques de la sierra de Manantlán que también tienen presencia de encino pino. En el bosque de la primavera, con respecto a la densidad, tenemos rangos que van desde 10 hasta 270 árboles por hectárea, un promedio de 434 árboles. En Sierra de Quila son de 150 a 1.225 árboles por hectárea, con un promedio de 549. Esto coincide, pero con bosques mesófilos del centro de Veracruz y con bosques templados de Sonora, de bosques mixtos de Sonora. Encontramos que esta cantidad reportada es superior a lo mencionado en los bosques de encinos. Lo que nos está indicando claramente la heterogeneidad que existen en estas áreas naturales protegidas, atribuible en parte a la presencia de incendios y otros factores de disturbio, pero también a la falta de manejo que ha logrado esta disparidad y que sea la competencia por los recursos la que esté dominando el paisaje. Como conclusión, podemos decir que el área basal en el bosque se modifica como resultado de los incendios del cambio de uso de suelo que ha ocurrido en el periodo de 2005 a 2020, así como la falta de manejo, causando que existan sitios que tienen una disminución en el área basal, pero sitios con densidad alta que llegan hasta los 2.700 árboles, con densidad baja que llegan a los 25 árboles por hectárea, áreas basales que van desde 2 metros cuadrados por hectárea hasta los lugares que tienen 45 metros por hectárea. Y en el caso de la Sierra de Aquila, el área basal coincide con lo mencionado con otros bosques mixtos de Durango, que son zonas productivas. En este caso, el bosque de Aquila no es un área, es un área que colinda con bosques productivos, que esto está mejorando, esto está logrando que el área no tenga o tenga una mejor respuesta a los procesos naturales. Sin embargo, pues también se ha presentado una fuerte plaga de muérdago que está logrando, que está haciendo que el área basal disminuye. Y esto está causando la diferencia en los periodos de 2005 a 2020. Y bueno, por mi parte sería todo. Dejo en pantalla mis correos para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchísimas gracias por su tiempo.